¿Qué es la innovación y el talento que la ciudadanía puede aportarle? De lo que pasa ahí en la calle, de las necesidades de la gente y de cómo encontrar soluciones creativas a esas necesidades. Los laboratorios yo creo que somos hackers inside. También somos batalladores hacia adentro de romper un poco con la burocracia y de tratar de generar otras lógicas que tal vez vienen un poco de la cultura digital, de la cultura colaborativa. Creo que somos un puente entre esos dos espacios y nos toca un poco dialogar con la sociedad civil para encontrar espacios de apertura, dialogar con la ciudadanía y también dialogar con esos que todavía no están convencidos que abrir el gobierno sea el mejor camino.